¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo muy bien. El vídeo de hoy trata sobre adjetivos personales. Empezamos. Bueno, adjetivos, nos acordamos que también es el mismo gesto que se hace con para dueño o amo, pero mi empezado es adjetivo. No confundir con el pulgar, que sería vago. Por ejemplo, una persona vaga. Puede ser, por ejemplo, una persona vaga o una persona trabajadora. Hablando de adjetivos, por ejemplo, una persona puede ser guapa o fea. Puede ser joven o vieja. Buena persona o mala. Inteligente o despistado o torpe o tonta. Puede ser una persona alegre. Antipática. Antipática. Hace mucho la expresión de la cara. O sea, una persona alegre. Como que se ríes un poco. Antipática. Cara de asco. O triste. La bajas y pones cara triste. Una persona triste. O una persona alegre. Debi baracha. Puede ser una persona nerviosa. nerviosa. O calmada. O puede ser una persona valiente. Valiente. O cobarde. Débil. O fuerte. Puede ser pesada. Persona pesada. O sosa. Yo creo que hemos dicho muchos. Vale. Gracias. Adiós. 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 Paulコ alternate.